Buenas tardes. Padre, yo tengo una persona querida a la cual me gustaría refutarle lo siguiente. Siempre me dice que como yo creo en la Biblia y en la palabra, eso fue escrito por hombres. Yo le digo que fue claro, fue escrito por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Algunos de los apóstoles que escribieron la Biblia también vivieron con Jesús, entonces vivieron esas cosas. Pero no sé si hay algún argumento con el cual yo pueda refutar esta. Sí, en primer lugar es un acto de fe. ¿Usted lo cree o no lo cree? Pero sí hay motivo, por ejemplo, para creer. Usted le puede decir, ¿cómo se explica, si esto no es palabra de Dios, cómo se explica que antes de venir Cristo, más de 100 años antes de venir Cristo, ya en sabiduría capítulo 2, versículo 12 en adelante, ya estaba escrito qué iban a hacer con Cristo, cómo lo iban a tratar y de qué iban a morir. Claro, en la Biblia protestante no está. Y como tenemos la Biblia reina valera, no quedamos con los brazos cruzados, porque los protestantes no tienen sabiduría. Pero en el libro, en la Biblia católica, tenemos la sabiduría, ahí está, sabiduría 2 en adelante. ¿Cómo se explica si eso no viene de Dios y no hay pirado de Dios? ¿Quién es capaz de profetizar con tanta claridad lo que le pasó a Jesucristo? Y usted se lo puede demostrar, le dice, explíqueme, si no es de Dios, antes de venir Cristo ya. ¿Cómo se puede explicar que antes de venir Cristo, más de 700 años antes de venir Cristo, ya Isaías 7.14 había dicho que vendría el Mesías y que nacería de una virgen, que quedaría embarazada, le daría a luz un hijo y le pondrían por nombre Emanuel. ¿Cómo sabía él? O sea, tiene que ver algo misterioso, ¿no? Tiene que ver algo misterioso. Y eso podría ser como una demostración así, pero realmente nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios porque quien lo dijo fue la iglesia católica. Y la iglesia católica es columna y base de la verdad. La fundó Cristo y Cristo vino hace dos mil años. Pruebas tenemos. Cuando yo estaba pequeño yo pensé que el mundo llevaba dos mil años. Y después me puse a estudiar y me di cuenta que no. Es que un día vino un hombre que se llamó Jesús de Nazaret y partió la historia en dos, antes y después de Cristo. Y entonces ahí funda una iglesia. Y desde ahí comienza la iglesia. Y la iglesia entonces va diciendo todo lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, lo puso por escrito y también aceptó los otros escritos que estaban antes por parte de los profetas, los junió y creemos que eso es palabra de Dios. Pero esto es de fe. Si la persona no quiere creer, ese sí es un gran lío. Gracias. Bienvenido a Maracaibo, Padre. Le admiramos y le amamos. ¿Por qué si la pasión de nuestro Señor Jesucristo fue perfecta y completa? Y Él mismo expresó, todo se ha consumado. ¿Por qué San Pablo dice que se completen en mi carne los sacrificios que le faltaron a Jesús? Porque resulta que, Él lo explica, eso está en Colosenses 1.24. Él lo explica y dice, porque la iglesia comienza en el 1.18, que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la... Si usted no lee el 18, no va a entender el 24. Cuando usted lee el 18, entonces está, ah, ya, quiere decir que la iglesia tendrá que sufrir en el mundo. Y entonces yo soy parte de esa iglesia y voy a sufrir. ¿Sí? Este, voy sufriendo. Lo que quiere decir precisamente es que el Cristo, uno con la iglesia, y que mientras que la iglesia sea perseguida y mientras que la iglesia sufra, Cristo no ha dejado de padecer. Entonces, si no lee el 1.18, no va a entender el resto. Bueno. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes a todos. Padre, mire, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta porque en mi parroquia hay muchas personas que dicen que el sacerdote es sacerdote mientras tenga las vestiduras, pero después que él se quita las vestiduras es una persona más como nosotros, pues. Y incluso han llegado, pues, a decir que es una persona más, yo sé que él es pecador como nosotros, pero yo no sé dónde exactamente explicarles a ellos que el sacerdote sigue siendo sacerdote sin vestiduras, pues. Sí, el sacerdote, pues, al ser ministro de Dios, lo será siempre. La vestidura es simplemente una vestidura. Pero la vestidura no es el sacerdocio. Ni es el que hace al sacerdote. Alguien decía que el sacerdote no hace la vestidura ni la vestidura hace al sacerdote. ¿No? El monen no hace, bueno, algo así. Bueno, bueno. Yo lo adapto a la ventaja. Pero es un error que se comete. Entonces, es como una manera de despreciar el sacerdocio de Cristo. Y luego, tengo que decirle que es culpa de los mismos sacerdotes. Que los sacerdotes, para veces, justificar algunas cosas que no son buenas, si les gusta la parrandita, y lo ve un fiel en una parranda, ¿qué dice? Es que yo soy sacerdote cuando estoy allá. ¿Para qué? Para que no se escandalice que yo estoy aquí. Pero es un error del sacerdote. Y como la gente aprende lo malo, pero lo bueno no, pues comienzan a repetirlo, ¿no? Pero es sacerdote para siempre. Cuando el Señor le dice, en Lucas 22, 19, hagan esto en memoria mía, los está ordenando sacerdote. ¿Por qué los está ordenando sacerdote? Los está ordenando sacerdote porque le está dando una orden. Hagan esto. ¿Se acuerda que tomó pan? Lo partió, lo bendijo, lo partió, se lo dio diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Les han entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ahí los está ordenando. Ordenando no viene de que antes estaba desordenado y ahora se ordenaron. No. Ordenando significa que recibieron una orden. Hagan esto en memoria mía. Entonces, esa orden la tienen para siempre. Por eso será sacerdote para siempre. Cuando tiene el vestuario simplemente, los ornamentos simplemente, pues va a ejercer ese sacerdocio que tiene, pero no significa que sea sacerdote en ese momento. Será sacerdote hasta la eternidad. Incluso, si se sale del ministerio y se va con una mujer, se casa, será sacerdote para siempre. Solo que no ejerce el ministerio. Pero no deja de ser sacerdote. Es algo que va en el alma. Es algo que Dios le da al ser humano y es hasta que él vuelva. Porque aquí está, por ejemplo, Lucas 22, 19, cuando Jesús lo ordena. ¿Por qué? Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahí está la orden. Y esa orden la tendrá siempre. Esté donde esté y como esté, no hay problema. Lo importante es que él ha sido ordenado sacerdote. ¿Y por qué es sacerdote? Si ahí no dice sacerdote. Ahí lo que dice, tome, coma, esto es mi cuerpo. Tome, vea, esta es mi sangre. Porque el sacerdote, según dice Hebreo, capítulo 5, versículo 1, era el que tenía la autoridad de ofrecer dones y sacrificios. Don, por eso dice, tome, coma, esto es mi cuerpo que será entregado. Ofrenda. Sacrificio. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Esto es un sacrificio. Por eso sabemos que es sacerdote, aunque no utilice la palabra sacerdote. ¿Por qué? Porque está dándole la orden de hacer algo que solo lo hacían los sacerdotes. Escuche. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que ofrende, ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. Y luego también en el Antiguo Testamento, el sacerdote era de la tribu de Levi. Esto era la familia sacerdotal y eran para siempre los sacerdotes. En el Nuevo Testamento, ya es sacerdocio de Melquisede, el sacerdocio de Cristo. Y también es para siempre porque Jesucristo, el sacerdocio de Cristo es, tú eres sacerdote, según el rito de Melquisede, para siempre. Por eso no deja de ser sacerdote nunca. Gracias.